Música Fue difícil, fue fácil Más o menos, porque Esta es la de los derechos Los derechos humanos Derecho al niño Vos ponés Secuencia Derecho al niño en Google Y te aparece una millonada de cosas Va a los libros de la biblioteca Acá sobre pedagogía Y están llenos de libros De secuencia de Derecho al niño Es una de las cosas que más explotan ¿Derechos no los explotan? Sí, sí, derechos Por eso se dice Derecho en general Como para ir por ahí Es fácil No, no, Derecho Derechos en general Si quería hablar de Derechos Humanos estaba bien Si quería hablar de Derechos del niño Y el adolescente estaba perfecto No había nada No había ningún límite Igual siempre que hay dudas Me preguntan y listo Entonces, ¿fue difícil o fue fácil? Más o menos ¿Qué es lo que cuesta más? ¿Hacer la secuencia o hacer el argumento? El argumento ¿Por qué cuesta el argumento? ¿Qué es la parte que cuesta el argumento? ¿No creen en lo que hacen? ¿No están de acuerdo con que lo que hacen es correcto? ¿No están de acuerdo con que lo que hacen es correcto? ¿Qué cuesta por mirar? Ah, sí, es verdad Presentar la idea de manera organizada Es siempre difícil Pero, oh sorpresa Nuestra carrera Nuestra carrera Todo el tiempo nos están pidiendo Que presentemos lo que pensamos De manera ordenada y formulada Porque ustedes ahora Algunos, bueno Algunos de ustedes están haciendo las prácticas No sé si todas Me parece que no Pero cuando hagan las prácticas O los que están haciendo las prácticas Saben que todo el tiempo Tienen que dar cuenta De lo que están haciendo Y después se piden informes Todo el A finalizar el año De qué se hizo Por qué se hizo Qué se dejó de hacer Qué llevó a dejar de hacerse Esa cosa y no otra ¿Por qué decidiste Que a la hora de tener que abandonar Cierto contenido Te pareció más prudente O más importante Abandonar ese y ese otro? Y todo el tiempo Estás argumentando Es parte del ejercicio Pedagógico Y cada vez que elegís Qué conocimiento ofrecer Qué enseñar Y qué no enseñar Estás tomando una postura Es parte del ejercicio cotidiano No solamente se lo van a pedir Sus padres Sino las autoridades Que los van a evaluar Les van a decir Está todo bien Pero por qué elegiste Enseñar esto Es más En algunos lugares Te piden que presentes programas Y un programa Ustedes han visto El programa que yo les he presentado Empieza Explicando Qué se va a hacer Desde dónde está parada La materia Qué se ofrece Etcétera Entonces Es difícil Lo sé Lo sé porque encima En el secundario Rara vez Nos enseñan a hacer eso A menos que vayas Hayas ido Un secundario cheto Cheto no quiere decir pago Si no Uno es un secundario Bueno acá tenemos Los pre-universitarios Que son re chetos Son así como La top de los top La elite de la elite Yo voy a decir Hijo de su madre ¿Qué? No es cheto ¿Ah? ¿Eh? Es de elite Es de elite O sea Es horrible Lo ideal sería Que todos los colegios Fuesen así Pero no es así Te das cuenta Que es de elite Cuando te toman Una evaluación Para entrar Ahí ya te estás dando cuenta Que aquí hay algo Que no es cierto Pero bueno Es lo que es Entonces Tenemos una pequeña porción De gente Que va a esos colegios Que si tienen Un desarrollo De la argumentación Tienen materias como Filosofía de la ciencia Y ese tipo de cosas Que hubo que decir Y eso Con que se come Y después están Las otras Las otras Las otras escuelas Las escuelas de barrio Yo fui a una escuela de barrio Fui a dos escuelas de barrio La escuela El número 4 Ni siquiera nombre tenía Era un número Y la otra escuela La escuela 729 O sea Hubo 728 escuelas Antes que la mía Así que ni siquiera Estaba en el top 1 Yo fui a escuelas De barrio ¿No? Entonces Conozco el mundo Y trabajo en escuelas De barrio Y en escuelas de elite Entonces Entiendo Que hay un doble juego Por lo tanto Sé que Los que hemos Hemos ido A escuelas de barrio Porque es la escuela Más común No nos han enseñado A argumentar Nos dicen Esto es lo que tenés Que saber Tiene que estar Esto en la prueba Si respondiste Esto en la prueba Estás aprobado No argumentés Repetí Entonces Cuando te encontrás Con parabanito Que te dice Argumenta Claramente Uno encuentra Dificultades Pero ustedes están acá No para buscar Comodidades Sino para conseguir Cosas Un trabajo Porque Vamos Todos queremos Vivir lo que hacemos No estudio toda mi vida Para dedicarme A arreglar zapatos No sé Digo O sea Quizás Su pasión es arreglar zapatos No sé Si su pasión es arreglar zapatos Están en el lugar equivocado Acá no creo que enseñen A arreglar zapatos Hasta donde yo sé No hay una UDI De zapatos Y educación Quizás debería haber ¿No? Eso es un inserio Hay un roto para cada escocido Así que Pero acá Parte del desafío Aparte de lograr conseguir Un sustento de trabajo Con el que ustedes estén orgullosas También es Aprender nuevas cosas Y entre esas Es argumentar Pensar de manera ordenada Esto que puede Que me imagino Que presenta Dificultades Y dolores de cabeza Y recuerdos De mi madre O sea La madre que lo parió A Parabano No hay cosas por el estilo Mi madre siempre me agradece Que yo me dedique a esto Les va a permitir No solamente Generar buenos Ser buenas profesionales A lo que se dedican Sino que Producir conocimiento nuevo Porque esos textos Argumentativos Que crean No existen Hasta que ustedes los producen Es algo novedoso Y si tienen un poco De coraje Si vencen La timidez De esos textos Pueden crear Luego artículos Y esos artículos Luego pueden ser capítulos Y esos capítulos Luego pueden ser libros No es algo Irreal Lo que estoy diciendo Es más Casi todos los pedagogos Y pedagogas Que ustedes estudian Han hecho ese proceso ¿Qué pedagogos ¿Qué libros De manuales Utilizan para estudiar Cuando hablan De la teoría de educación Y esas cosas? ¿Algunos que conozcan? ¿O que les venga la cabeza? ¿Quién? Bueno, Frey Es un claro ejemplo De alguien que empezó De muy 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 abajo ¿No? Empezó como educador Le enseñaba a leer Y escribir a la gente Y después enseñaba Y escribía A los adultos analfabetos Entonces Pero de eso Logró hacer Cosas Bueno, que todos Los conocemos ¿Bien? Entonces Es importante Aprender esto Es importante Que te duela Un poco la cabeza Con eso Me gusta que Acepten ese desafío ¿Por qué digo esto? Porque no he encontrado Plagios Otro año Me he encontrado Plagios Con el escrito ¿Sabes lo que es plagio? Plagio es Copiar algo Que dice otro Sin citarlo Y hacerlo pasar Como tuyo Entonces vos Estás robando Un plagio Un plagio Amerita directamente Anulación del trabajo Y en algunos lugares Expulsión de la cátedra Y en otros lugares Expulsión de la carrera Así Los plagios Son cosas serias Es un robo Así que Qué bueno que se animen A producir Sus cosas Dicho eso ¿Quién se anima? ¿Quién vence la timidez? ¿Quién da el paso al frente? ¿Quién dice Acá hay una docente Que se la banca? ¿No? ¿No dice eso? Acá no hay sombra Ni espíritu Que me Que me hacen temer ¿No? ¿Quién está? ¿Dónde está la docente El mañana Que se va a parar Frente al aula Y le dice Les voy a traer El conocimiento? Viene ahí Esa actitud Pase, pase, pase Sin miedo Lo peor que puede pasar Es un uno Una vez que aceptamos Lo peor Es más fácil De vivir ¿No? Bueno ¿La escuchamos? ¿Qué tiene para decir? Bueno, el título Título Bien ¿Cuál es? Derecho a los niños Derecho a los niños Muy bien Ministra, inspirado Te voy a poner un título Ganador Muy bien Área Formación ética y ciudadana Quinto año Formación ética y ciudadana Quinto año Duración Duración Veinte minutos Veinte minutos Problemas Problemas Los alumnos de quinto grado Los alumnos de quinto grado Desconocen Desconocen Los derechos que tienen niños Niñas y adolescencia Los derechos que tienen niños Niñas y adolescencia Esas palabras desconoce la plaza muchísimo En las secuencias Es como un latidismo ¿No? No está mal Todo lo que está mal Pero yo te digo Ciertos alumnos Desconocen tal cosa Capacidad ¿Capacidad? Capacidad ¿ wee? ¿Resalución del problema? Resalución del problema ¿Resalución del problema? ¿Sí? ¿Resalucción del problema? Propósito Propósito Identificar los derechos del niño y reflexionar sobre los efectos que genera la desprotección de la infancia. Alto consejo, la desprotección de la infancia. El contenido, deberes, derechos, valores, sentimientos en situaciones escolares y infraescolares. Sentimientos, en situaciones escolares y extraescolares. ¿Ok? Muy bien. Después viene la actividad, ¿no? Completamente. Actividad. Bueno. Así como está presentado, ¿algún comentario que quiera hacerle a la estructura que ofrece la compañera? Yo me pregunto. ¿Te escucho? ¿De dónde se saca el contenido de los escuelos? ¿Contenido de los escuelos? El contenido de deberes, derechos, valores, sentimientos, situaciones escolares y extraescolares. ¿De los escuelos? ¿De los escuelos? Sí, de los escuelos. Yo creo que los saco de lo que dio el PowerPoint, donde están en los contenidos, que finalizan un dos ciclos, para eso creo que no es un escuelo. ¿Tenés la página con la que podamos anunciar? No. ¿Ahí tiene los diametos culturales? No, no sé por qué no es el escuelo. Yo los saco de ahí, desde ese PowerPoint. ¿Cómo pueden estar destacados los contenidos del primer y segundo ciclo, con el pensamiento de los padres ciudadanísima, de los trabajadores? Ah, sí, sí. Entiendo. ¿Y sobre el propósito? ¿Qué es identificado desde eso, de los niños, se le posiciona sobre los efectos que era de la depresión de la infancia? ¿Qué piensas de ese propósito? ¿Hay algún pensamiento? ¿Ninguna reflexión? ¿No merece? ¿Se tuviesen que apostar? ¿Qué? ¿Extenso? ¿Pero qué problema puede pasar que sea extenso? ¿Cuál sería la cuestión de que sea extenso? No me gusta que esté la cosa clave, la clica, o no está mal. Porque son difíciles, van, van a estar preparadas, bochadas. ¿Qué característica tiene este propósito? El propósito dice, identificar los derechos del niño relacionados con los efectos que tienen eso. Una pregunta Voy a, voy a Bien Bien Entonces, una de dos O son dos propósitos O es un propósito demasiado específico Imposible de resolver el veinticuatro Ok No, no será que bien me vas a decir Me imagino que va a relación a los derechos No sé si habla de la protección ¿Habla de la protección? Sí, del trabajo infantil Del trabajo infantil Ok, veámoslo Vamos a ponerlo en un juego Bueno, la actividad es Que se observan las situaciones de las imágenes Y el grupo de batidos Observa imágenes ¿Cómo son esas imágenes? Son unos nenes trabajando Trabajando Haciéndole adillo Cosechando algodón Y cosechando cartón Bien Bueno, hay una serie de preguntas Bien O sea, observa las imágenes ¿Y qué hacemos? Y el grupo de batidos Después se realizamos la actividad final En el cuaderno ¿En grupos de cuándo? ¿Qué número te parecería coherente para ser de 20 minutos? ¿Cuatro? Era cuatro Usted es la docente Usted está manejando esta obra En grupos de cuatro Debatimos Es decir Demostra las imágenes Eso que soces Quiere decir Ahora en primeros imágenes El grupo uno Debate El grupo dos Debate El grupo tres Debate Digamos que son 20 estudiantes Los cinco Hasta el grupo cinco Debate ¿No? Así es ¿Te estoy entendiendo correctamente? Perfecto Perfecto No quiero poner palabras en el tubo Bueno Bueno La pregunta son Descríbete Pero Debatimos Después Punto seguido Bueno Realizamos la actividad final en el cuaderno Y compartimos entre todos Realizamos la actividad Final En el cuaderno Y compartimos entre todos Y compartimos Ok ¿Cómo es esa actividad? Bueno ¿Toda la pregunta? Sí, sí Toda la pregunta Dice Describe de forma oral Las situaciones de las imágenes Describe de forma oral Las situaciones de las imágenes Bien ¿Por qué crees que los niños están trabajando? ¿Por qué crees Que los niños están trabajando? ¿Crees que el trabajo infantil Es una forma de maltrato? ¿Crees que el trabajo infantil Es una forma de maltrato? ¿Por qué? Informa de maltrato ¿Por qué? Si después Escribe una propuesta Escribe una propuesta Que ayuden a mejorar la situación Que ayude A mejorar la situación De vida de los niños De vida De los niños Que aparecen en cada una de las imágenes Que aparecen en cada una de las imágenes ¿Algo más? Entonces Mostramos tres imágenes distintas ¿Vetele que sea con una cartulina? ¿Algo para que vean todos a la vez? ¿O hacemos como imágenes individuales Y se la damos los productos? ¿Cartulina? Bueno Tenemos una cartulina Digamos Quita el pizarrón Luego un cuarto el pizarrón Y mostramos tres imágenes Un niño La imagen se dio para que lo sepan Un niño haciendo la pared con ladrillos Unos niños cosechando algodón O algún tipo de flores Y unos niños juntando a cartulina Luego el grupo de cuatro Debatimos Luego del debate Realizamos la actividad En el cuaderno de compartimos Describimos de forma de lo que vimos ¿Por qué creen que era? Que están trabajando Si creen que el trabajo infantil Es una forma de maltrato Y por qué Y luego de eso Todo el cuaderno de acepto punto uno De escribir de forma oral Escribir Una propuesta ¿Qué? ¿Cómo era? Que mejore la situación Que mejore la situación de vida De los niños que aparecen Ok ¿Qué piensas de esto? La iglesia está buena No voy a decir nada Pero yo noto Quizás dos errores Pero el tema es Si lo notan los demás ¿Por qué? Es fácil decir Es muy largo Pero ¿por qué? ¿Argumento? Porque Llevamos un tiempo De batir Claro El debate El debate Ahí es el problema El debate No es que se llama el debate No está para nada Una idea de debate es buena Pero ¿Han tratado de debatir ordenadamente Con tres personas distintas a ustedes? Podemos hacer un día Un ejercicio ¿No? De última El día El día El día del cronograma Les puedo traer El día Que es el desarrollo De la secuencia Regularizadora Hoy vamos a hacer Media hora De debate Con unos tópicos Y van a ver Cuanto tardan ustedes Como personas adultas En organizarse Imagínense Que como personas adultas Uno tarda En organizarse Para empezar A quedar clave Las ideas El estudiante De cinco años Diez minutos Fácil de comer ¿No? Así como que ¿Por qué? Porque encima A ver Puede que los grupos Estén prearmados Puede que durante el año Ya estén compactados Los grupos A veces pasa eso Ya están los grupos establecidos Y ya saben Que el menganito Trabaja con fulanito Y come ganita Con fulanita A veces pasa Y ganaste tiempo Con eso Ganaste tiempo También De que se están sentados juntos Lo pongamos Empezamos solamente A debatir Eso solo va a ser Como diez minutos Ahora Organizamos el grupo Va a ser todo un tiempo ¿Bien? Bien Ok El debate lleva tiempo Entonces Eso atenta Contra la propuesta De duración ¿Bien? ¿Qué otra cosa? La última ¿Por qué? Y porque son tres Imágenes distintas Que van a tener que organizarse Los chicos Y decir ¿Cómo pueden mejorar El proceso de mercado? Bien Es verdad Es escribir ¿No? Es escribir La propuesta Quien es escribir El cuaderno Ok Claro Sí, sí ¿Qué otra cosa puede Poder modificar? Vamos a estar En la situación De aprendizaje Donde nos vamos En cuenta De nuestro horror Siempre Es mejor Es que Pasa aquí Hay una Consigna Contra la historia Hay una Contra la historia Hay una Contra la historia Dice Escribe en el cuaderno Y después dice Escribe de forma oral Es difícil Hacer esas dos Tanejas al mismo tiempo Esta O debería ir acá O debería ir aparte O esto Debería estar reformulado Porque no queda claro ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Tengo que Decirlo? ¿Tengo que escribirlo? ¿Luego decirlo? ¿Tengo que decirlo? ¿Y después escribirlo? ¿Tengo que decir Lo que yo veo Y escribir Lo que yo veo Y luego De batir Con mis tres compañeros Restantes Lo que han dicho Y lo que han escrito? ¿Hay una ambigüedad acá Producta de la contradicción De escribir Y decir Que está Está bien la idea De promover La oralidad Y la escritura Claramente Está muy bien Pero Así como está presentada Genera una tensión O contradicción Difícil de interpretar Así yo la leo Y digo No sé Qué tienen que hacer Estos estudiantes O ¿Cómo está presentado? Parece que se hace Sin cambio En la escritura Parece Pero no sé Una cosa Que se podría hacer Es la siguiente Vemos la imagen Nos armamos En grupo Y debatimos A razón De estas cuatro Preguntas Que vos podés Al última escribir Y que sigan ahí Entonces Digan Conversen entre ustedes ¿Por qué creen Que hacen esto? ¿Creen que tanto? Y después En grupo Comentamos Sociabilizamos Las conclusiones A las que llegamos Esto Sería parte De otra Microsecuencia O sea Como secuencia Como secuencia Completa Me parece que No es perfecto Pero Yo sé que Es una porquería Las microsecuencias No sé No es que Me estoy enterando Ahora Porque es muy poco tiempo Y uno dice Maldito sé Pero la vida De docente Es así Siempre tenemos Poco tiempo Y vos podés O Con lo que dice Ir creando Una nube De ideas Que eso Finalmente Se puede copiar O poder traer Bajo Bajo tu mano El derecho Porque encima Acá Habla sobre La idea De mal ¿No? Pero en ningún momento Se presenta El concepto De maltrato ¿Qué es el maltrato? ¿Cómo entendemos El maltrato? Leer de vuelta Escribe una propuesta Escribe una propuesta Que ayuda A mejorar La situación De vida De los niños Que aparecen Cada una Bien Y esta es ¿Cree que El trabajo Es una forma De maltrato? Sí Hay una diferencia Entre maltrato Y explotación Este es un niño Que están trabajando ¿Están siendo explotados O están siendo maltratados? Hay un tema El maltrato sería Algún tipo de abuso El trabajo puede ser Un tipo de abuso No te digo que no Vos podés Encadenar a un niño A una fábrica Que esté cosiendo Unas pelotas Esos son abusos Un maltrato Y una explotación Pero la pregunta Esto es niño ¿En qué sentido Están siendo maltratados? ¿En qué sentido Pueden estar siendo explotados? Acá hay como un doble sentido Que no queda claro Vos usá la palabra Maltrato Claramente lo usás No usá la palabra De explotación Pero Los ejemplos que das Parecen orientarse Más a la explotación Que al maltrato Están siendo golpeados Están siendo abusados O simplemente Hacen eso Porque no tienen otra opción Es una pregunta ¿Verdad? La voz me tiene que responder La idea Del maltrato infantil Nos falta una clase Pero mayormente Tiene que ver Con abusos Psíquicos Y físicos De un ser querido ¿Bien? ¿Qué es el maltrato infantil? Cuando alguien Un adulto O alguien En situación de poder Abusa O psicológicamente Por ejemplo Eres un tonto ¿No? O físicamente Te portaste mal ¡Pah! Eso es maltrato infantil La explotación Tiene que ver Más con el trabajo Pero Digamos que usaste La definición De maltrato En términos de explotación O en términos de trabajo Habría que de alguna manera Traerla Leer la definición Y luego ver Estas imágenes ¿Crees vos Que hay una situación De maltrato? ¿No? Uno puede hacer eso Le tenés que dar Una herramienta Conceptual Están en tu baño Están en tu baño Están en la edad De poder manejar Un concepto No hay ningún problema No hay ningún problema Quizás que fuese El primer ciclo Podemos discutirlo Pero ya estamos en quinto Podés traer Una definición Digamos que Sea maltrato Digamos que Está todo bien Usás una definición De maltrato Que no es esta Está perfecto No hay ningún problema Pero le tenés que dar La herramienta conceptual Para que puedan Identificarlo Entiendo lo que Se está diciendo ¿No? Bien Me gusta El argumento ¿Tienes? Sí La prensa es Es de suma importancia Que los niños Conozcan sus derechos Cuando hay menos Ah La pregunta es ¿No entendí Si fue diciendo En forma de pregunta O en forma de afirmación? No Es de suma importancia Bien Buenísimo Es una prensa Interrogativa Digamos Si usted lo dice Profe Dice Los derechos De niños Son un conjunto De normas jurídicas Que protegen A las personas A cierta edad Todos y cada uno De los derechos De la infancia Son inalienables E incidenciales Por lo que Ninguna persona Puede vulnerarlos O desconocerlos Bajo ninguna circunstancia Muchos cambios En la sociedad Afectan a los niños De forma desproporcionada Y a menudo negativa A través En el mundo Notando como Día tras día Se ha ido negando A los niños El derecho De ser niños Esto no es propiedad De nadie Son seres humanos Y titulares De sus propios derechos Es importante Que los niños Niñas y adolescentes Conozcan Sus derechos Para que se defiendan De los peligros Tienen que estar En su crecimiento Como su desarrollo Y así tener acceso A mejores oportunidades Y cambia de vida El examen Muy bien ¿Quién se anima a seguir? ¿Quién tiene el coraje De ser analizado Bajo la lupa De sus pares? No tengan miedo Una vez que sabemos Lo peor que puede pasar Si no, digo yo Hago el famoso Método digital Siendo con el dedo ¿Alguien quiere pasar? ¿A la cuenta de Google? ¿Nadie? ¿Por qué tanto? Ah, de veras Sabes que todo Bien ahí Ahí está Acá llego yo Salen las por rotativa Bien ahí Ok Siempre voy a poder decir Que se parecía Bien Título Derecho de los niños Derecho Estabas inspiradísimo Hoy me levanté con Aria Formación ética ¿El año? Tercer grado Tercer grado Muy bien Interesante decisión 20 minutos 20 minutos ¿Problema? Reflexionar sobre los derechos del niño Reflexionar sobre los derechos del niño Bien ¿Capacidad? Resolución del problema Resolución del problema Muy bien Propósito Favorecer el análisis de situaciones de explotación infantil Favorecer el análisis de situaciones de explotación infantil Y a punto que estábamos hablando de la diferencia entre maltrato y incontestación Contenido Relación con los derechos Oh, me toca Primera actividad ¿Veis? De pensamiento Soy de pensamiento lento Sí Bueno, veamos la actividad Bueno, como primera actividad Les puse que Bueno, actividad Observa las siguientes imágenes Observa las siguientes imágenes A ver las imágenes ¿Cómo son? Eh, se las vi A ver Tenés Un niño vendiendo caramelos Unos niños juntando basura Un niño Supongo Cargando una bomba Sí Y un niño Llevando madera o ladrillas Cuatro imágenes ¿Ok? Observa las siguientes imágenes ¿Qué pasa acá? Eh, responde en forma oral las siguientes preguntas ¿Cómo? Responde en forma oral las siguientes preguntas Responde en forma oral las siguientes preguntas Eh, ¿qué crees que ellos están haciendo? ¿Qué crees que ellos están haciendo? Están haciendo Eh, ¿crees que está bien que ellos trabajen? ¿Crees que está bien? Que está bien que ellos trabajen ¿Qué sentirías tú si estuvieras en esa situación? ¿Qué sentirías tú si estuvieses en esa situación? Eh, otra pregunta Eh, ¿sabías que los niños no deben trabajar? ¡Apa! ¿Sabías que los niños no deben trabajar? En ese momento haces una pausa dramática Si no se lo hubieras haciendo ¿Sabías? Otra pregunta más Son bastantes preguntas Son bastantes preguntas Así con esta termino lo primero Eh, ¿sabías que todos los niños tienen derechos que prohíben el trabajo infantil? Todos los niños tienen derecho que es prohíben el trabajo infantil? ¿Y les muestro otra imagen? Una imagen más A ver la imagen Dice, ¿cómo llamarías esa imagen? Si les tuvieses que poner un nombre Un esquema Una serie de globos ¿Qué tenés ahí? Derecho y infancia Igualdad, identidad, amor, educación, profesión, calidad de vida, solidaridad, interacción, denuncia O sea, una imagen con 10 derechos Ok Con textos e imágenes Textos e imágenes de los 10 derechos ¿Qué pasa con las imágenes? Las mostrar así Las muestro como en un afiche, ¿sabías? ¿Y luego? Igual que la primera foto Sí Y luego les hago las siguientes O sea, que respondan ahí en su cuaderno O sea, ver las siguientes imágenes Si, hablábamos, conversábamos O sea, no Ah, no está escrito No, no está escrito Aparece Ok, tope, tope Pausa dramática Ah, lee el siguiente texto sobre los derechos de niños Lee el siguiente texto Ah, este Sí, el que estaba antes de la imagen Ajá Que tiene los 10 derechos De niños Bien Bueno Responde en tu cuaderno Responde en tu cuaderno Responde ¿Qué tiene que responder? ¿Qué derechos del niño no se cumplen en la imagen? En la semana ¿Qué derechos no se cumplen? ¿Conoces a alguien que esté pasando por la misma situación? ¿Conoces a alguien que esté pasando por la misma situación? Sí ¿Ya está? ¿Ya está? A ver Compósito para oírse en situaciones de explotación infantil O sea, los problemas Entonces, vos La actividad es la siguiente En 20 minutos A los estudiantes del tercero Digamos ¿Cuánto puede ser el tercero? 18 20 Sí, sí No sé cuánto son ahora Con las dudas Nosotros tenemos 34 ¿33? ¿33? ¿33? ¿33? ¿33? Digamos que pasar a un 3 de día Cuando va todo 33 ¿Qué tal? Buenas tardes ¿Puede nada? ¿Perdón? ¿Perdón, pero si estamos ocupados? ¿Qué necesitan? No, no, no Quiero recordar todas las notitas de la presidencia Pero no hay problema Después Después Ah, ¿lo tengo armado? ¿Pasí que lo tenía que enviar digital? Sí, que era digital Pero como no me he llegado Ah, ¿lo terminé de armar hoy? ¿Qué decía? ¿Hasta cuándo tengo tiempo enviarlo? Cuando pueda ¿Esta semana lo envío? Gracias, gracias ¿Qué estaba diciendo? ¿Para cuánto va a enviar? 30 alumnos de tercer año Y le presentamos 4 imágenes Vienes en un afiche Observa las siguientes imágenes Luego lo observamos Y se responde en forma oral Es decir, hacemos como una pequeña Socializamos ¿Eh? Socializamos Claro, hacemos una situación de socialización ¿Qué crees que estás haciendo? ¿Crees que está bien? ¿Qué sentirías tú? Siempre me gustan las preguntas ¿Qué sentirías tú? Porque desarrolla la organización de la empatía El pensamiento crítico Pensar más allá de uno En ética y ciudadanía Es importante eso ¿Qué sentirías tú? Vamos a tener una clase Sobre eso El punto C Que es el último contenido teórico que les doy Que se llama Tecnologías del Yo Tecnologías del Yo Tecnologías del Yo Y habla justamente de cómo construimos nuestra identidad Y cómo representamos la identidad del otro Las preguntas Las preguntas de ponerse en el lugar Siempre son importantes ¿Sabías que los niños no deben trabajar? ¿Sabías que todos los niños tienen derecho? Yo creo que los niños Bien Luego Se le presenta un segundo afiche Con diez pequeños textos Que tienen diez imágenes Y dice lee el siguiente afiche Y responde dos preguntas ¿Qué derechos no se cumplen? No se cumplen En las primeras cuatro ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Perdón En el sentido de la actividad Para mí está bien Pero en la duración Para 20 minutos Para esta actividad Me parece que es un poquito a la duda ¿Por qué? A ver Y en el sentido de las preguntas Si ellos no tienen que responder No sé si de forma oral La primera actividad La primera actividad socializas Pregunta Ellos responden Con respecto a las imágenes Y estas donas Vamos a contestar en el cuaderno Pero por mientras Ellos van a tener el afiche Que van a ir mirando Y van a ver las imágenes Cuáles son los derechos Que no se cumplen O sea que Y el problema no se... El problema La expresión son los derechos del niño Si Sería como un propósito Sería como un propósito El propósito El propósito Fablecer análisis de... De... De la matrata infantil De la matrata A ver ¿Cuál sería el problema De los... De los... De los sistemas de plantación infantil Que el niño no sabe que... Que no deben trabajar ¿Cuál sería el problema Esos problemas Que los niños no conocen Sobre sus derechos No sé ¿Cuál sería el problema Que los países para formular Para que quede más claro? O los niños no tienen conocimiento sobre sus propios derechos pero para no ser hay una cuestión acá esta microsecuencia tiene algo que está en el libro porque está justo al borde del segundo ciclo entonces uno dice quizás en 20 minutos lo puedo lograr lo que complica la cantidad de estudiantes 30 estudiantes ahí con 20 me la animo más con 30 me da un poco de escursor pero digamos que puede llegar a ser dado que la escritura es poca y dado que se fortalece lo visual discursivo digamos que nuestro grupo de 30 estudiantes de tercero es un grupo de 30 que están interesados en aprender esta situación o tu carisma nos motivó y dijeron voy a apretar la decisión a la garganta no, para eso pasa a veces uno hace contacto con el estudiante y todo lo que uno ofrece lo hace a mi me pasa y eso que yo ofreco pasa que eso me importa no sé si no tengo que lima no me lima mucho ahora hay algo que me hace al ruido en esta estructura en relación a lo que se está ofreciendo porque si es verdad relacionamos pasa que creo que se hace cuarenta ahí pensándolo bien y lo pienso lento en vez de ofrecer 10 derechos para leerlos y apropiarlos dado que la las imágenes y las preguntas están orientadas hacia la explotación infantil despista o desorienta enormemente que aparezcan 7 u 8 derechos que no están no puedo yo relacionarlos conceptualmente con lo que me estás presentando porque vos me presentás una situación de explotación infantil y una reflexión de acuerdo a eso donde la conclusión es obvia no hay que ser explotado no hay que retener la explotación hay que proteger los derechos para no ser explotado eso perfecto pero parte de las 10 imágenes que aparece habla de el derecho a juego habla del derecho a la salud que si yo puedo relacionarlo el que trabaja si vos trabajas el niño hay nadie que está permitiendo jugar pero esto esto que es este es el problema silencioso el problema subterráneo esto va para un lado y esto va para el otro el conjunto 3 1 2 de A a E y 3 y y 2 van para un lado y estas imágenes despistan enormemente de ahí que genera mi igualdad la idea de reflexionar sobre los derechos del niño yo sé que vos dijiste lo siguiente o me imagino que dijiste lo siguiente si yo les pongo reflexionar sobre los derechos del niño respecto a la explotación infantil y después me va a decir esto es muy nada pero podríamos haber puesto es necesario se desconoce lo que es la explotación infantil exacto o sea que estamos al latiguillo desconocer los estudiantes desconocen de ese modo con esta estructura va a quedar más claro que nos queremos encontrar que nos vamos a encontrar porque la característica de estas micro actividades es desarrollar fortalecer y profundizar una sola actividad o un solo contenido y acá en esta ambigüedad donde te presento de los 10 derechos solamente uno que lo he leído recién es uno sobre la explotación y los otros 9 hablan sobre todos los otros derechos genera el ruido que va a ser difícil esta conexión no hay y ahí puede ser que la cuestión de que no hay tiempo suficiente tengo tiempo suficiente para explicar por qué la explotación infantil supone no poder jugar y eso es un derecho tengo tiempo suficiente para explicar que la explotación infantil supone no tener la protección de la familia supone el abandono de la salud supone el abandono de la formación educativa supone el abandono de el cuidado del ambiente supone un tipo de abuso no me da el tiempo o la estructura de las preguntas para poder hacer esta respuesta ahí está ese es el ruido que estaba ahí esa es la ambigüedad porque podríamos cambiar estos 10 derechos que está buena la imagen yo les puse esa imagen con los 10 derechos para que ellos analicen porque más o menos 2 tienen relación con las imagenes o sea no entregarles directamente la información sino que ellos leen y se den cuenta por eso les puse los 10 si tenía que poner 2 directamente no es que estoy pensando es como para que ellos entren a analizar eso piense que no, para que ellos que se pongan a leer que piensen cuáles son los derechos que están relacionados con las imagenes y eso si, si le has dado una herramienta de análisis la herramienta de diagnóstico no, no eso se entiende para no hacerle tan fácil la es que no digo que esté mal es que son los conjuntos con la idea que juntas generan la fricción donde tiene que salir todo como un relojito para que no se caiga y la pregunta es asumiendo que el aula es como un laboratorio donde uno pone en juego una hipótesis de enseñanza tu laboratorio de enseñanza va a ser el 100% perfecto o te vas a encontrar con un desarrollo con un estudiante que no presta atención o con alguien o sea la realidad áurica puede tener una distancia con el papel está bien lo que está hecho no digo que esté mal la verdad que es bastante preciso quizás el tema del problema y las imágenes pero no es que hay un ruido conceptual que va con la ambigüedad de todo el desarrollo cognitivo que estamos haciendo aquí esta imagen que te descoloca y esta vuelta afecta a eso entonces deja una verdadera pregunta de cuál es el sentido final del evento podrías mostrar de estos 10 derechos cuál no se cumple quizás que está ahí qué derechos no se cumple claro esa era la primera pregunta y después que ellos comenten si conocen algún niño por ejemplo algún amigo o algo que haga algún trabajo o relaciones con los primeros primarios porque si he visto niños que a veces van y limpian el patio de alguna casa por un par de monedas claro si 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 casi lo he hecho medio complicado locamente no 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 está para desaprobar retroactivo si bien ¿hay algo que quieran agregar compañera? ¿alguna duda? aporte de chicas así de algo ¿a mí en capacidad no podría agregar pensamiento crítico o convocación que van a dialogar entre todos? si voy a decir porque no están resolviendo problemas están pensados y ahí puede que sí puede que haga menos ruido puede que haga menos ruido conceptual me gusta muy bien buenísimo ¿quién quiere decir? ¿quién se anima? ¿quién del paso por frente? ¿quién entra a la arena y los leones? ¡Rar! ¡Rar! ¿qué extraño miedo que se genera por el pasar? ¿no? porque después a ustedes a sus estudiantes les piden que hagan cosas pero cuando cuando un docente les pide dicen ¡ah! ¡no! yo me dedico a exigir no pasar voy a empezar a traer un sombrero con los hombres mezclados y los voy a ir sacando así yo pensaría que uno se mordía por pasar ¡yo! ¡yo! ¡atrás! ¡paso yo primero! ¡pap! hay un cuchillo de compañera para poder pasar ¿no? ¿no? ¿naven? ¿el hijo yo? ahí está pasa vamos con el paso seguro con el paso seguro y con la mirada y con el horizonte título título nuestro poder ¡ah! ya está te la jugaste toda está muy bien distribuimos dos microsecuencias de derechos en línea ya está nuestros derechos duras ¿años? tercer año duración 15 minutos 15 minutos ¿problema? respetar los derechos respetar los derechos capacidad resolución de problemas resolución de problemas muy bien ¿propósito? comprender la importancia de los derechos comprender la importancia de los derechos ¿contenido? estado y ciudadanía estado y ciudadanía ok ¿cómo la actividad? ¡ah! muy bien bueno ya está el el argumento ya está ya está ya está se quedó callada si pasa pasa no me di cuenta yo bien ok no importa uff el día es muy extenso ¿es muy extenso el argumento o la actividad? no lo puedo ver ¿vamos para el actividad? empieza a la derecha ¿así empieza? ¿qué son los derechos? señale la respuesta correcta bien ¿qué es como? y tiene tres opciones tres opciones A, B y C busque en la sopa de letras ¿quién tiene que educar? las palabras de la derecha ah las palabras de la derecha bien digamos con la sopa de letras acá con todas las palabras ¿cuántas palabras son? siete setenta y cuatro mil doscientos diez palabras que más nada más para el tercer año se le pregunta que lea que es una hoja que le das en el cuaderno ¿cómo llega a esta información? una una copia ¿lo copian? una copia ¿le das una fotocopia? sí ok en esa fotocopia tienen dos puntos uno que son los derechos sería la respuesta correcta A B C ¿cuáles son las tres opciones? la primera opción dice es no poder disfrutar de mi familia es no poder disfrutar es no poder disfrutar de mi familia la B la B son un conjunto de normas jurídicas que protejan a las niñas un conjunto de normas jurídicas que protejan a las niñas y la C es cuando hace lo que desea es cuando hace lo que desea ¿cuál crees que sea la respuesta? si te dicen que le piden me abren y el brazo está sin decir nada muy bien ¿y cuáles son las palabras de las dos palestras? protección igualdad respeto salud vida educación familia nombre lugar amor y amor ah bien bien ¿quién piensa en una actividad? profe ¿eh? ¿quién habla? acá sí me parece que falta una actividad disparadora que sea más motivadora y que haga una introducción de los derechos porque la definición que tiene que elegir en el primer punto con el orgullo tiene conceptos un poco amplios para tercer grado o sea no todos los niños van a poder meter por ahí normas jurídicas porque no todos bueno no digo que no que algunos sí pero es poco probable si no hay una introducción ¿y qué podría hacer? para una microsecuencia y una introducción quizá un video introductorio de un contenido sobre los derechos por ejemplo ¿qué son los derechos? un video donde se informe lo que es o sea o sea vea el siguiente video le piso paca paca y responde ¿qué son los derechos? si siempre una respuesta correcta ¿qué piensa? ¿sí? ¿qué piensa? y quizá por ahí la definición de que son los derechos como dirán ustedes el mismo después de ver el video genera él como una un pensamiento no crítico pero genera él el mismo no sé si te da el tiempo para creer la definición o vos decís que copia la definición del video pues ¿también puede ser? yo por el tiempo porque la escuchen yo creo que va a ver la realidad a siempre y cuando se diga la respuesta que debe ser que sería una reflexión en el proceso la del video está buena por el motivador guarda con la palabra disparador ¿sabían que hubo habito una discusión filosófica sobre cómo tiene que decir disparador? ¿no? ¿no? ¿dicen disparador ustedes? venga sí ¿en serio? ¡ah! ¡no! no me la aconseguen no me la aconseguen no me la aconseguen ¿nunca han escuchado sobre filosofía con niños nada por el estilo? ¿por qué no hay que decir disparador? ¿en serio? ¿no hay que decir disparador? ¿no hay que decir? ¿no hay que decir? no, pero dijo no ahora no así esta es la actividad no bueno, ah, bueno se entiende que es la actividad sí está escrita ok ok ah ok vamos a disparar ¡papá! 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 no, la palabra el consenso dice que la palabra es desmotivador si quieren después les pasa un libro de filosofía con niños que explica eso y otras cosas sobre el lenguaje, sobre cómo hablar ¿no? para que se entienda usted bien ¿el argumento es similar al borrador que leí? sí bueno, ¿algo más que quieran llegar a la compañera? ¿está bien la actividad o la tengo que cambiar? ¿en qué sentido? digamos ¿se aprueba la actividad así como está? siempre ¿a los que apuntan? sí, pero no podrías agregar ese extra si quieres no hay ningún problema ¿y el tiempo? parece que te sobra el tiempo yo creo que en 10 minutos lo podemos sobrar pero está bien, 15 minutos para jugarlo seguro bueno genial muy amable, muchas gracias por pasar ¿quién quiere seguir? ¿quién se anima a continuar? ¿quién quiere mostrar su corazón al público y abrirse las entrañas y decir esta soy yo y no me avergüenza ser quien soy? soy lo que soy, no tengo que dar excusas por eso no busco abrazos no busco compasión nadie todos temerosos de la luz ¿qué dijo yo? evitan contacto visual esa mancha es nueva le dije que me hiciera la una de otra manera nunca me quedaría evitan contacto visual no puede ser son personas adultas se quieren dedicar a esto ustedes ustedes se quieren ir a la carrera no yo qué mejor momento para aprender que pasar enfrente y abrir las entrañas de su trabajo y desmenuzarlo es re importante la crítica la única manera de generar un verdadero conocimiento es ser criticado no destruido sino criticado en el sentido de poder ver las fortalezas y debilidades si quieren tener un pensamiento realmente poderoso transformador de esas que siempre decimos tenemos que transformar el mundo transformando a los estudiantes bueno, si quieren hacer eso tienen que tener pensamiento crítico no hay otra no hay alternativa no, no es suficiente la arenga que ha quedado está todavía profe pero a menos que usted me agarre y me ate y me arrastre con los pelos hasta acá no voy a dar un paso al frente te están obligando te están obligando te están obligando te están obligando bajar cuchillo ya había tantos argumentos no, no sé, te equivoco si no te he hecho como siempre me equivoco no lo voy a dar no me puedo equivocar si no lo hago es imposible esto me encantó es como el meme que se le dijo y se dice si no lo haces bien no te pedimos el argumento no hay problema título derecho al niño para que año primer grado bien 15 minutos el problema es los alumnos del primer grado no reconocen los derechos del niño los alumnos de primer grado no reconocen los derechos del niño perfecto capacidad comunicación propósito reflexionar sobre los derechos del niño reflexionar sobre los derechos del niño perfecto contenido el contenido eso es lo que quería preguntar yo pongo derechos del niño no sé si hay que sacarlo del diseño o de lo que pasa en Facebook no, no hay que decir que el diseño ah, del diseño si, yo lo que puse lo que puse lo sacré del diseño ajá es más que lo que está haciendo en las páginas o no no me acuerdo si está así bueno pero eso me va a hacer el diseño eh, una actividad pero, pero, ¿qué contenido era? eh, es decir, me está buscando lo que ha dado usted en el trabajo yo iba a poner eso y cuál quería poner la parte que dice construcción de identidad construcción de identidad bueno construcción de identidad contenido, construcción de identidad perfecto actividad eh, se le muestra una imagen se muestra una imagen que salen las mismas derechas del niño de los diez derechas ¿sabes cómo es la imagen? ah, tiene la imagen aguante Pinterest vamos, ¿quién no tiene Pinterest acá? después de no, no sabes el mundo que usted está perdiendo va, genial después dice la actividad dice dibuja un derecho dibuja un derecho ¿sí? ¿qué más? entre todos dialogamos sobre los derechos entre todos dialogamos sobre los derechos lo hice cortito porque se va a poner a primer grado porque no me ha quedado ¿estamos? sí bien veamos entonces la actividad que aquí nos propone 15 minutos los alumnos de primer grado no conocen los derechos capacidad de comunicación propósito reflexionación de los derechos contenido construcción de la identidad actividad se muestra una imagen con los 10 derechos dibuja un derecho y entre todos discutimos sobre los derechos bien mmm ok no sé si es muy poco lo que es para primer grado o sea si no, no, no estáje en penales que no está tirando todavía no sé vieron cómo son esas cosas no, no, no. no, no sé ¿qué piensas de este tema no sé cuáles? para mí está bien porque al ser chiquito como que le toma más tiempo dibujar que el lista número 10 derecho dibujar o sea, ahí como si llega 10 minutos para mí bien así que el tiempo de la real está para pensar ¿Qué pasa? ¿Están todas al 100% de acuerdo con lo que acaba de decir la compañera? La última que dice La última dice, entre todos dialogamos sobre los derechos ¿Ninguna objeción? ¿Están al 100% de acuerdo con la actividad? Si estuviesen en su lugar dirían, sí, ahí exactamente Yo quería dialogar primero y después Yo también lo hago a lo mejor Pero bueno, empujo un poquito No, pero tienes razón ¿Dialogar primero? Claro, es que Vemos la imagen y vamos dialogando sobre esas imágenes ¿Qué ver en la primera imagen? ¿Qué ver en la segunda imagen? Y después, bueno El dibujo como es un trabajo introvertido y personal ¿No? Es un momento de metacognición también Histórica ¿No? Entonces, sirve siempre y como siempre el dibujo Rara vez A menos que se diga la arte Va a servir como inicio Bien, bien Hay una cosa ahí Que hace ruido A ver si Están de acuerdo conmigo Quizá eso es debatible Vamos a dar la posibilidad de que sea debatible El contenido La capacidad La capacidad A ver Si estamos hablando Puede ser ¿Qué capacidad podría ser? Y pensamiento crítico Y pensamiento crítico En ética y ciudadanía Como que no fallas con eso ¿Qué? Aprender a aprender Aprender a aprender ¿Por qué? A ver Estás aprendiendo sobre los derechos Estás aprendiendo sobre los derechos Estás aprendiendo sobre los derechos El instinto Aprender sobre los derechos Que aprender a aprender con los derechos Hay una diferencia sutil Una cosa es Tener un contenido Otra cosa es Preparar para ellos Para que puedan producir Una otra cosa ¿Qué crees tú? ¿Aprender el contenido O está aprendiendo A producir nuevos contenidos? ¿Pero aprendiendo La capacidad de trabajar con otros? ¿Por qué? A ver ¿Y dos? ¿Ah? ¿Pero por qué? Recuerden Lo importante acá es argumentar Va por lo que me dice Recién ella Que tiene que dibujar ¿Qué era la actividad? Porque esto ya lo dijo Pero hay una sola Claro Claro Trabajar como para trabajar Claro Trabajar como para un grupo Claro Trabajar como para hacer Claro Tiene que ser grupo Pero la socialización Es trabajo como grupo ¿Creen que el fuerte está ahí? ¿La socialización? ¿Por el dibujo? Si tuviesen que decir ¿Dónde está el fuerte De esta actividad? ¡Ah! Puede ser el dibujo también ¿Y entender más de lo que hay derecho a ver? Claro ¿Y sobre el contenido? ¿Formación de la identidad? ¿No sería sobre los derechos? ¿Cómo sería eso? ¿En relación con los derechos? Porque yo también Yo voy a saber Desde el diseño ¿Qué? Yo quería que dice Desde el diseño Dice declaración de los derechos Del niño Como normativa Que ampara los derechos Y los derechos De los sujetos En tantos futuros ciudadanos Y voy a decir Que eso hay Como pasaría general Yo porque vamos a estar Educacional ¿Qué? Yo tengo una pregunta Una pregunta Pero tengo que debatir Porque no estoy seguro Por eso No 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 Y depende finalmente Del argumento Que se tome ¿Se está formando Una identidad? No No ¿Va a ser? No Ustedes dicen que no Puede ser Yo estoy en ambigua Creo que en cierta parte No Pero en cierta parte Sí Entonces Como Quizás depende Del argumento que creas Empiezas a construir Para apoyar eso Porque Parte de Nuestra identidad Es conocer nuestros derechos Hacerse No intentar Con nuestros derechos Pero acá ¿Estamos colaborando En esa construcción De identidad? ¿En sentido de la pregunta Que estoy diciendo? ¿No se entiende? No A ver Estamos en primer grado Estamos formando Una conciencia De lo que lee el propio Bien Entonces Aprender de los derechos Colabora A la construcción De la identidad Claro que sí Pero aquí Si está haciendo eso Es distinto Aprender de los derechos Te forma Saber ¿Qué puede hacer? Piensen La conciencia Que ustedes han ganado Luego de la clase De los derechos humanos Y cómo ciertas cosas Van a ver De forma distinta Parte de su percepción De su identidad Se ha modificado También le va a pasar A sus estudiantes Ahora Esta actividad Esta microsecuencia ¿Está haciendo eso? Esa es la pregunta ¿No? Yo lo sé Mi intuición Es que no Pero Es una buena pregunta Me parece ¿Se entiende? ¿Ahora se entiende mejor la pregunta? Porque de cierta manera Puedo decir que sí Y de cierta manera Puedo decir que no Y ahí es que va a estar ¿Cómo te posicionás vos? Como docente Vos podés decir Creo Que se está definiendo La identidad De acá En el momento Que el estudiante Elige Qué derecho Lo representa más Y lo dibuja Está generando Una construcción Identitaria Entonces Este es Buen argumento Caramba Qué astuto Pero no sé Por eso es ambiguo Bien ¿Alguna duda? ¿De interrogar tu comentario? ¿Un insulto? No ¿Un insulto o no? Sobre lo que acabo de decir Bien No tenías el argumento Así que Estamos ¿A dónde? ¿Mandó un mensaje? Sí, sí, sí Y partirlo Sí, sí, sí Y después el argumento A ver si podés Defender esa posición Si te mereces un 10 Pongo un 10 Siempre odien A profesores Que dicen No pongo 10 Porque No sé Porque Nunca me se ve bien Con mi compañero En la escuela Así que no creo Que sirva perfectamente No traiga Tus traumas Emocionales a mí Demasiado Tengo con los mí Bien Me queda Media hora Una micro secuencia Esto es como El juego del calamar Van cayendo uno a uno Alta referencia Un truco para la adolescencia Siempre estén Incluidos por la cultura ¿Saben qué cantidad De mangas Y de dibujitos Que conozco Que no miro Pero O de bandas De K-pop Hay que estar Bueno Ustedes recordados Porque generacionalmente Somos más o menos cercanos Entonces yo puedo Dar referencia De mi edad Y la van a casar Pero cuando son más chicos Uno tiene que Carabar Ahí Así Sí Pero con la serie Esta de calamar Es toda una organización 112 millones de espectadores En el colegio Entran los niños Cantando una canción Y yo Escuchaba Y 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 En el reglero Juegan en el reglero A los bolitos Dentro de la panza Yo la vi en fin de su mano ¿Toda? Ah, te dijiste Miras todo Acá No, la voy a ver Porque todo el mundo Dice Cuarta En la vida Pero voy a decir Es una bota Si le hagan Poco a ver Miedo Que es un poco Más moda Más poliana No, te voy a preguntar Con respecto Al libro Después Usted Yo no te voy Allá En el contenido El polémico ¿Es uno que deje Y además El contenido Que quizás No, el contenido No más Cuando hagan Las excursiones Regularizadoras Regularizadoras Ahí se va Porque todo específico Y todo más largo Y extenso Más bonito Todas las cosas Que yo he hecho Esto de emoción Específico Ahí tiene que ser Pero ¿Cómo sería Esa La diferencia No es Migo Punto uno Esa secuencia Y poco dos Vamos a tener Una clase Que les mandé Un programa Que vamos a hablar Prícitamente Sobre Les mandé Un programa nuevo ¿No? El único que hizo Fue moverlo Porque no me he dado cuenta Que no le he asfriado Si se hicieron Si se dan cuenta Es como un músico ¿Por qué la secuencia Va con todo Relacionado Con tu alma Con la vida ¿Por qué? Con la vida Si te lo haces ¿Por qué? ¿Por qué un enganche De toda la vida? No 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 Sería muy Astuto De ustedes Que lo logren Sería un desafío Importante Lo único que le digo es que este año hacer la secuencia revolucionaria es mucho más fácil que otro año. Muchísimo más fácil. Porque los otros años se había que hacer la secuencia revolucionaria en un plurigrado de una escuela de regreso. Sí. Y este año dije, no, 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 no. Ya han pasado una cuarentena, ya están demasiado pesados. Pero el año que viene, vuelve publicado aquí en la escuela de regreso. En la escuela de regreso, en la escuela de regreso 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 de regreso. Está todo malo esa escuela. Se asemeja mal a la realidad. Bien, ¿quién quiere seguir? Esa es la que me analizó diciendo así. No, porque me da miedo de que esté mal en la sección. Muy bien, pero está muy bien. ¿Para qué está esto? Para que nos demos cuenta. No es algo sádico, es justamente un proceso autorizado. Bueno, el título es los niños tienen derechos. Los niños tienen derechos. Es más poéticos. ¿Duración? Cuarenta minutos. Y es para tercero. ¿Cuarenta minutos? Y es para tercero. Para tercero. ¿Problema? Que los alumnos no reconocen que los derechos humanos corresponden a todos por igual. Los alumnos no reconocen que los derechos humanos son para todos. Corresponden a todos por igual. Ah, corresponden, perdón. Corresponden. ¿Para cuántos minutos puede ser la... Pensaba que ella está bien? Ella está bien. Ahora. No me la conté. Bueno, entonces... ¿Me puedo volver a sentar? No, bueno, pero no. Ahí está. Ahí está el detalle. Los alumnos no reconocen que los derechos humanos corresponden para todos por igual. Bien. Capacidad. ¿Pensamiento crítico? Pensamiento crítico. ¿Propósito? ¿Compender la importancia de los derechos del niño, niña y adolescente? ¿Compender la importancia de los derechos del niño, niña y adolescente? Bueno, el contenido es... ¿Declaración de los derechos del niño o objetiva? ¿Declaración de los derechos del niño? Ah, ahora que me dije. ¿De los derechos del niño? como normativa que amparan los derechos y deberes de los ciudadanos en tanto futuro, perdón, los deberes de los sujetos en tanto futuro ciudadano. Bien. Actividad. Bueno, la primera actividad es observar el siguiente video que se llama Sampa Pregunta, ¿qué son los derechos de al niño? Ay, sí, como digo. Odio Sampa, así que no puede mal. Bueno, no es un trato. No, 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 perdón. Vale, malinterpretar el comentario. Como elemento educativo, está bien. Úsenlo, aprovechenlo, está genial. No hay ningún drama. Es muy claro, muy preciso y se generó un contenido que antes no existía. Así que está bien. Me cae mal el personaje, nada más. O dice, pero quiero que sea Gua Ponja o Q o algo así. No sé, me cae mal el Sampa, me cae mal su actitud, su manera de hablar, qué le pasa a esa persona. Pero bueno, uno a veces no simpatiza con las personas que no creen que hagan. Luego de ver el video, responde, ¿qué derechos se nombra? Responde, ¿qué derechos se nombra? ¿Esto era para la tercera? La tres, escribir una lista de esos derechos. Escribir una lista de esos derechos. Acá es real hablarlo así, mire. Ah, esto es hablarlo así. Así, literalmente. Hablarlo así. Hablarlo así. Bueno, escribir una lista de esos derechos y la coma, una ayuda, tiene que ver con estas palabras. Tiene que ver con estas palabras. Y la derecha de palabras. Sí, vacunas, escuelas, patios, bancarios. Y la cuatro, dibujar una situación en la que no se respete. Dibujar una situación en la que no se respete. Derecho del niño, agregarle título y escribir una descripción contando de qué se trata el dibujo y qué derecho no se respete. Agregarle título, descripción y qué derecho no se respete. Y qué derecho. Bien, ¿qué más? Nada. Ok, veamos. Los niños tienen derecho, tercer año, 40 minutos. Los alumnos no reconocen que los derechos humanos corresponden para todos por igual o problema. Capacidad, pensamiento crítico. Propósito, comprender la importancia de los derechos de niños y niñas adolescentes. Contenido, declaración de los derechos de niños y un texto extenso de el lineamiento curricular. Actividad, observe el siguiente video. ¿Cuántos delas es el video? Dos minutos cuarenta y uno segundos. Dos minutos cuarenta y uno segundos. Dos. Responde qué derecho se nombran. Hablarlo así entre todos. Escribir una lista de los derechos de los que se nombran. ¿No? que tienen que ver y se presenta una lista de cuantas palabras 10, 5, 7 8 palabras dibuja una situación en la que no se respeten esos derechos abregar el título de inscripción y que derecho no se están apretando muy bien fuera de la obviedad de los 40 minutos que son 20 eso es aquello claro imaginen que la compañera puso 20 minutos ¿creen que se podría desarrollar? ¿por qué? ¿hasta dónde creen que se podría desarrollar? hasta la 2 ¿hasta la 2? ¿por qué? lo que pasa es que de por sí los niños del tercer grado son muy osólicos y de acá te me hacen la pregunta por ejemplo ¿por qué o no es necesario que vuelvan a ver el video? porque por ahí no entienden bien y después de ser que no se acuerden viendo el video y eso me pasa con un estudiante de 6 años secundarios o algo o algo que no ¿entendieron o no? ¿lo puede? ¿lo pongo a ver después? por ejemplo esa pregunta podría contestar si pudiera estuviera mirándola por ejemplo pero hacer un video como que tendría que volver a pasar el video bueno puede ser así entonces pasamos digamos que el video se pasa 2 veces 6 minutos no 5 minutos 20 segundos no era 2 minutos 40 6 minutos 20 segundos 2 minutos 20 segundos 5 minutos 20 segundos 5 minutos 20 segundos ¿queda? ok nos quedan 15 ¿hasta dónde llegaba con los 15? no sé yo digo que hasta escribir la lista ¿por qué? porque acá tenemos que conversar o sea hablarles le sacarle qué derechos y escribirlo y ahí terminaría pero claro yo la cambiaría por el video a ver a mí me interesaría más que dibujaran uno que no se esté respetando para entender cuáles son los que sí se respetan y que ellos entiendan cuando se está no se está respetando ningún derecho bien vos decís eliminar el punto 3 claro y quedarse con el 4 o sea que acá quede bien en claro cuáles son bien ¿qué piensan de eso? sí todos son y en el punto 3 ponéle capaz que te hagan que te escriban la lista 2 2 hijos porque ya no me va a dar más tiempo porque yo misma que escriban el derecho porque recuerdan el video no es todo claro el bujo no puede ser del video en vez de hacer una lista del derecho que dice la compañera claro de cuál es el que más le llamó la atención o cuál creen ellos que es el más importante y que alistar un dibujo de ese derecho no a eso le interesa a eso le interesa el no o sea recordar cuál te llamó la atención sí tratando de seguir con tu lógica o hacer el dibujo de cómo no se refera a la iglesia en el hecho ¿qué pensarías? si el podio ser podría ser pero para 20 minutos tal vez quedaría claro yo sacaría el 3 el 3 o sea la consigna por la que te enojaste la porquería si no hay pocas cosas odio tanto como el 3 ok bien y en base a eso ¿qué creen ustedes? ¿se llegan sin problema o no? ¿cómo quedaría el siguiente video? quedaría observe el siguiente video responde qué derechos se nombran o qué derechos recuerdas que se nombran o qué derechos te parece más importante que se nombran o qué derechos que se nombran te parece más importante y dibuja una situación en la que no se respeten algunos de los derechos que se nombran ahora llegué el título descripción y qué derecho es claro así claro pero ya la descripción me parece que es ya como que es una lucha que lo va a ocupar más bien muy difícil la descripción vale y cómo haríamos si quisiéramos que esté la descripción cómo podríamos ayudar podríamos hacerlo juntos ¿no? puede ser pero no sí, pero si tendrías que hacer el mismo dibujo claro si no entonces ¿y cómo habrá una imagen no, pero acá lo que le interesa a la compañera es digamos que interesa la descripción ¿cómo podremos asistir a que se haga la descripción? a mí se me ocurre una idea a ver si se lo ocurre una idea porque lo digan a ellos y a mí se me ocurre una idea bueno esa es otra ¿no? por algo ya lo mismo tampoco llegó porque pedirle a 30 a uno no, obviamente ya no fíjense que nosotros vemos cuatro microsecuencias cinco microsecuencias dos horas sí vamos a colocar entre todos hacemos una descripción ella te va a dictar tu idea y vos la vas copiando la película decía ella que no todos tenían la descripción dos horas cuatro horas cuando queremos hacer que los estudiantes desarrollen una descripción lo mejor que podemos hacer y piensen lo que también se hace en otras circunstancias es dar un ejemplo abstracto o particular en este caso sobre cómo sería una descripción este derecho no sé cómo pensaba la descripción la descripción o por cierto de la obra este derecho de juzgar no se está cumpliendo porque el papá no le deja que juegue entonces vos le presentás un ejemplo entonces en base a ese ejemplo los estudiantes van a tener más fácil todos van a construir algo más o menos similar a lo que va a ser hecho vos pero no igual y va a ser distinto acorde a cada dibujo piensenlo como he hecho yo yo les doy a ustedes una estructura de lo que les pido y les doy un ejemplo de cada paso que les pido y ustedes luego en base a eso se les puede hacer más sencillo nunca se garantiza que se resuelva inmediatamente nunca pero ayuda enormemente los ejemplos son muy importantes cuando se pide el desarrollo de ciertas habilidades y capacidades que todavía no se han desarrollado o que están en vías de desarrollo ¿cómo es? ¿representarle a ellos un ejemplo con destrucción y en base a eso que... se podría se podría hacer así ahí tenemos la vuelta del problema del tiempo pero bueno ignorando el problema del tiempo acá estamos pensando cómo sería la situación de la destrucción que es un obstáculo que nos encontramos queremos fomentar la escritura y la producción literaria del estudiante diciendo eso que cree algo que no existía pero como nunca lo ha hecho necesitamos darle un modelo a seguir las primeras escrituras más normalmente son copias de otras escrituras copias que no son exactas son justamente copias inexactas que en esas hay una inexactitud hay una novedad hay un aporte personal ¿bien? ¿cuántos de ustedes han copiado el modelo que les diría secuencia y ahora sí incorporaron su novedad incorporaron su personalidad? entonces siempre sirven cuando vos querés que alguien inicie en algo eso no importa la edad no importa la edad bien ¿tenés el argumento? ¿qué hora es? sí pero otros ejemplos quería acotar algo ¿acotar o alegar? no, agregar pero por ejemplo lo que me pasó a mí hoy es un ejemplo lo escribí con un material por ejemplo mesa para que se guía lo escribí todo y yo tenía que agregar abajo con su cuaderno obviamente tenía que escribir otros materiales y cuando me llevaron el cuaderno y yo me expliqué para introducir mesa era otra vez escrito o sea que me lo copiaron seguramente se hagan y en segundo grado pero pusieron otra cosa distinta pero después que lo expliqué que no y bueno así porque si no también se estaban copiando entre ellos y bueno ahí pueden pasar tres cosas me imagino que pueden pasar tres cosas una no entendieron que tienen que hacer otra este es un ejemplo ahora otro distinto la vida dice o este sea es malo borrado otra otro distinto puede pasar otro es que no se les haya ocurrido entonces quizás un solo ejemplo fue insuficiente quizás dos o tres como para que entiendan el orden de materiales que la palabra materiales no eran vivos sí ya habían visto un video ya habían trabajado otros materiales más habíamos estado viendo los materiales del aula tenía que escribir lo que me llaman el aula y la tercera es que ha salido por el camino claro seguramente es un poco de estrés siempre y esto es un consejo como futuro docente lo normal es que el estudiante se frustre muy rápido y vaya por esa misma fase pocas veces pasa que el estudiante supera esa frustración de manera interial me pasa a mí inclusive aquí en el superior que mis estudiantes se frustran con lo que no pueden lograr entonces van y copian modelos de secuencias que no pueden haber multas es común pasa es difícil hay que aprender a manejarlo bien al momento había una vez mis derechos tus derechos mis derechos tus derechos queriendo la tesis que existe una necesidad de apoyar al niño como sujeto de derecho existe una necesidad de apoyar al niño como sujeto de derecho bien la importancia de que el niño comprenda que los derechos humanos le corresponden por igual como cualquier adulto no me asegura que se desarrolle como sujeto lo va a llevar a entender sus deberes como ciudadano el niño como sujeto de derecho puede exigir que se cumplan los derechos establecidos en la convención sobre los derechos del niño y le permitirá comprender que sus derechos deben ser cumplidos sin importar el lugar donde vive en su situación económica su condición física etc estos derechos son indivisibles y están relacionados entre sí para poder desarrollar la personalidad integral del niño como futuros docentes de hablar conocer a los alumnos sus derechos nos permitirá reforzar la dignidad humana y aún algo más importante comentar respecto a la infancia asegurando que la familia y la escuela sean el apoyo del niño ¿está bien? gracias bueno algunas algunas no bien pero si no está todo mal bueno ¿alguna pregunta? ¿alguna duda? ¿algún comentario que quieran ofrecer? ¿algún interrogante? ¿no? ¿hasta qué horario podemos enviar de uno de tus ojos? cuando te diste el corazón en un mundo ideal la te enviamos envíalo ante la nueva ¿alguna otra pregunta? ¿no? bueno nos vemos el lunes que viene con maltrato infantil vengan preparados emocionalmente asistencia sí ¿qué será? ah ok ok sí 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 sí